Os comento, cuando publique esto en YouTube estaremos justo al mismo tiempo empezando el directo de las 24 horas de Daytona de este año 2023 en el canal de Twitch que tendréis en la descripción y voy a emitir la carrera íntegra, así que si nos queréis acompañar a Oscar Ruiz, a Kenny 500, a Borja Zazo y a un servidor en estas 24 horas, lo podréis hacer por mi canal de Twitch, vamos a estar desde el sábado al mediodía hasta el domingo al mediodía, esperemos que sea así, con estas 24 horas. Este vídeo lo podéis ver en cualquier momento dentro de 3 días, así que eso, si os interesa esto, pues oye, igual nos queréis acompañar en las 24 horas de Daytona, link de Twitch en la descripción. Me he dado cuenta de que he grabado todas las intros y no he dicho ni qué coche es, las 24 horas son con los LMDH, con los LMP2 y con los GT3 y vamos a llevar un LMDH que es lo que llevamos en este vídeo, el BMW M8 Hybrid no sé qué, algo así, es un nombre muy largo, este nombre, ¿vale? Esto es, ¿vale? Es la categoría más rápida y bueno, pues si más, pues venga, al lío. Bien, esto que vais a ver era preparación de las 24 horas, el tema es que era la tercera carrera que hacíamos esta semana en esta combinación, pero las dos anteriores fueron con un nivel descomunal y yo no doy para tanto. Estaba básicamente corriendo con algunos de los mejores del mundo y es tremendamente frustrante encontrarse con cosas como estas. Es muy peligroso el setup, yo no puedo llevar esto, es muy difícil, demasiado peligroso. Esto para unas 24 horas, lo siento, pero no lo veo por ningún sitio. ¿Cómo se puede salir así con esa facilidad de las horquillas? La madre que me parió. Es que me da igual el aerating, repito, que me da igual, que me estoy aburriendo, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Y mi trabajo es que yo me divierta y que por tanto vosotros os divirtáis. Esto no es divertido. Esto no es divertido, esto es un tostón, esto es el enésimo tostón. Yo me lo quiero pasar bien, yo lo que quiero es pasármelo bien. Ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento, pero de verdad, para tener esta cara no me merece la pena hacer esto. Cuando lo das absolutamente todo y aún así eres el más lento del split, la verdad es que no es fácil, ni mucho menos es fácil de aceptar. Pero en esta que vais a ver aquí caímos al segundo split, había incluso más nivel en el primero y a mí me tocó el segundo. Y ya corríamos con gente más parecida a lo que nos vamos a encontrar en las 24 horas. Así que la cosa cambió, cambió bastante, pero creedme, no de primeras. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Si es que pasa algo y podemos vivir. Me he encerrado yo solo. En serio, voy a ponerme ya último en la primera curva. Totalmente, eh. Venga, por fuera. Muy por fuera, el tercero encima, eh. Ahora venga, vamos. Madre mía. Qué mala suerte. Qué mala suerte el que iba... Madre mía. Ya no acabo el último al menos. Madre mía, la ha perdido y justo pasa ese señor por ahí y no puedes hacer nada con eso. Madre mía. Vaya preparado. Bueno, pues nada. Más o menos lo de los últimos no acabamos. Era Fabrice. Fabrice no puede tener el coche bien. Si hay el que lo ha perdido el otro, no lo puede tener bien. Con esa hostia. Slowdown, slowdown clarísimo de este señor. ¡No! ¿Cómo? He hecho slowdown por mirarle a él. Dios, joder, qué asco. Malo soy. Qué puto universo. Me quita las ganas, de verdad. Me quita las ganas de todo. Joder, por favor, tío. Pues nada, señores. Encima lo estoy haciendo fatal. Estoy haciendo el anti-slowdown. Estoy haciendo. En serio, tío, de verdad. Joder. Empezar así no estaba en los planes y creedme, con la semana que llevaba era muy, pero que muy desmoralizador porque estaba último, o penúltimo en este caso, y viendo que estaba ya perdiendo el hilo de los de delante. No tanto, quizá, como con los megatops del mundo, pero decía, hombre, a estas alturas ya, después de la práctica que he hecho con esta gente, que ya es un nivel más parecido al mío, debería hacer algo más. Pero estaba completamente fuera. Completamente fuera. Venga, vamos a menos eso, a tomarnos esto, pero es que ya estamos, tío. Que ya estamos con 30 vueltas por delante y ya estoy solo. Bueno, Fabriz, me sigue. No, Michael. Ahora, llegamos a la vuelta 5 y al menos, por primera vez, éramos capaces de seguir el ritmo de los de delante. No teníamos rebufo, pero por primera vez en toda la semana, pues veía que podía ser mínimamente, mínimamente competente con la gente con la que estaba compartiendo pista. La vuelta ha ido un poco más rápido la vuelta anterior que los de delante. Un poquito de nada. Al primero del grupo está igual, Dan, a 3.2. Exactamente a la misma distancia. Una vuelta buena en el infil con modo ataque y lo mismo. Lo mismo, joder, la rabia que me da es que podía haberle seguido, hostia. No me ha sido por la mierda de slowdown que he hecho, hostia. Esta parte de ahora la podía haber dejado fuera en YouTube, pero es cierto que creo que es justo meterla porque el que estaba hablando no era yo, sino mi frustración. La frustración de una semana de dolor, de ser increíblemente lento, de ver que no me salía absolutamente nada y de no saber cómo revertir la situación. Es cierto que el GT3 no lo hace muy bien, pero aún así no es para tanto. Ahí va los GTs. Ya están los primeros pasando a los GTs. Todos en la recta. El tema es que hay dos grupos separados, pero yo me parece que voy a pasar a todos en el infil. Los de delante van a pasar a este primer grupo en la recta. Y yo no. Exactamente. La primera de la frente. Exactamente. La primera en la frente. Bueno, igual Mark no, eh. Mira, Mark no va a poder pasar a todos. Correcto. Mark, que el peor de todos, eh. ¡Pero vete a tu sitio! ¡Dios! ¡Joder! Ha matado un GT3. Otro por aquí. No sé que de dónde viene. ¡Dios mío! De verdad. Es increíble. Con lo fácil que es correr. Una multiclase. Con lo fácil que es correr una multiclase. Nada, todo lo que habíamos recuperado lo hemos perdido. Claro, con esta gilipollez. ¿Y qué pasa ahora? Este. Qué desmoralizador, de verdad. Qué desmoralizador. Qué absolutamente desmoralizador es esto. Bueno, pues nada. Primer doblaje. Hemos perdido tres segundos. Como ayer. Exactamente lo mismo que ayer. Exactamente lo mismo. Algún día tener suerte en algo de esto. No será hoy que esté luego. Y esto más de lo mismo. La llorería estaba activada al 300%. Pero, lo creáis o no, a partir de ahora la cosa empezó a cambiar. Tanto a nivel de lo que es pilotaje, como sobre todo lo más importante, a menos en este momento, a nivel de... Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Hostia, que soy mentalmente peor que Kirgios. Hostia, ni Kirgios es un tipo con la cabeza bien amueblada a mi lado. En comparación, de verdad, es el tipo más tranquilo del mundo. Joder. Bien, llegamos a la vuelta 15. Aún nos queda bastante gasolina. Aquí hay parada obligatoria. Pero, viendo el tráfico que teníamos delante, parece que era hora de ver si podíamos visitar ya a los señores de boxes. A boxes, ¿eh? A boxes, claramente ahora. Claramente a boxes ahora. 32 con 25. Podría echar, voy a llegar con 11. Podría echar uno menos. No, lo voy a dejar así. Vale, gracias, pero no voy a jugar menos más. Box, box, box. Box, box, box. No soy el único. Podría haber echado igual medio litro, un litro menos, pero no me lo voy a jugar. He pasado a Mark. He pasado a Mark. He pasado a Mark. No he tenido que hacer mal él, porque yo he hecho una parada buena, pero buena. Y salimos junto a Mark quegea, que me sacaba dos segundos antes de la parada. Así que algo hicimos bien. Igualmente, la gente que estaba también cerca por delante aún no había parado. Vamos a ver si haciendo vueltas buenas, pues podemos estar más cerca cuando ellos paren. Y, oye, igual podemos incluso mejorar posiciones. Uy, pues voy muy justo de gasolina, eh. Igual no me da, eh. Si son 30, voy a tener que ahorrar seguramente, eh. Bueno, llega el GT3. Calma. Vale. Mierda, 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 mierda. Vale, pasamos aquí. ¡No! Bueno, algunos sí, algunos no. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Estás ciegos, eh. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Está bien, está bien, está bien. Es multiclase, 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 multiclase. Es multiclase. No estás corriendo solo. 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 No estás corriendo solo, estás súper frustrado Pero no estás corriendo solo No estás corriendo solo, no estás corriendo solo Hemos perdido un segundo, se pierde un segundo Se pierde un segundo encantado, te doy el segundo ¿Qué quieres? ¿Un segundo? Toma para ti Todo para ti, soy todo tuyo Hazme lo que quieras, estamos corriendo Con gente, calma No sé lo que han perdido ellos, porque los que no han parado pronto Han pasado a los GT3 antes que nosotros Y creo que han pasado a más GT3 que nosotros Creo Vuelta 21, paran los que quedaban por parar Y estamos claramente más cerca No les hemos pillado, pero a partir de ahora Empieza de largo el mejor momento De toda la semana Sale dos segundos y pico por delante Le hemos recortado, pero no es suficiente Le va a molestar ahora, le va a molestar Le va a molestar un poquito ahora Un poquito va a perder con ese MP2 Un poquito, no mucho, pero algo Le pasamos antes No sé si le vamos a pasar antes Sí, 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 claramente Vamos, vamos, le pillamos Vamos, le podemos pillar a Paulo Hemos tenido suerte, la suerte que no hemos tenido antes La estamos teniendo ahora Y si luego lo he hecho, es una vuelta más Es una vuelta más Culpa vuestra Vamos, venga Vamos 1.5 Mar se ha quedado por detrás 1.5 Eh, dan amor a 1.8 Y pasamos Por el bufo Vamos, vamos 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 Venga No puedo cambiar más, eh No 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 Vete atrás delante Muchos Eso es, joder Lo que ha hecho este hombre es que es lo que hay que hacer ¿Es tan fácil, tío? ¿Es tan fácil? Ahora sí me va a joder si me quedo sin gasolina Pero, oye, si me quedo sin gasolina Lo dicho, pues El MP2, que creo que Dan no le va a pasar Creo que Dan no pasa el MP2 Y GT3 delante, en la Chican Cuidado, ¿eh? Esta puede ser un Curiosa A ver, está lejos el GT3, no llega a molestarnos, creo A mí no, pero delante, a ver Qué preciosidad de 360 acaba de hacer Dan Qué preciosidad de 360 acaba de hacer Dan, señores Qué 360 más bonito Y Mark encantado Mark puede pasar cuatro puestos de golpe Mark puede pasar cuatro puestos de golpe Si esto no es fantasía Que alguien me diga qué es lo que es El MP2, ¿eh? Delante, liado No me creo que Dan esté bien No me creo que Dan esté bien ¡Ajona, ántil, lo de Dan, tú! ¡Ajona, ántil, lo de Dan, tú! ¡Ajona, ántil... Ahora sí que me va a joder no llegar de gasolina Uy Nah, llegamos al GT3, sin problemas Llegamos sin problemas, madre mía O sea, parece que ha sido un roce Eh, ha hecho el 360 sin apenas perder tiempo Espectacular Espectacular, ¿eh? Uy Ha dudado We've got about 5 laps of fuel Left side Stay on the right Clear on the left Car on your left Clear on the left ¿Tú vas a la ruf? Now right Stay on the left Keep to the left Keep to the left Clear on the right Clear on the right Clear on the right Clear on the right Ok, pues nada Estamos llegando al final Pero os acordáis eso que he dicho antes De que igual tenía que ahorrar Pues igual sí Va a ser una vuelta más, tengo que ahorrar Tengo que ahorrar Va a ser una vuelta más Va a ser una vuelta más, más 30 vueltas No tengo gasolina, me va a joder mucho Pero no tengo gasolina Hemos pasado con 40-30 por meta Esos son para 4 vueltas, no para 3 Si os digo la verdad no me he acordado del tema del oro Porque es que iba cachondo lo siguiente El nivel de cachondeo que tenía, vamos Era infinito Lo he dicho, pero duro, duro Iba duro, o sea, esas vueltas han sido De dureza extrema Pero, pero, absoluta Dureza absoluta Vamos Estaba yo como para pensar en Sí, voy a levantar el pie Mis cojones voy a levantar el pie ahora Va a ser muy difícil, eh Pero hay que intentarlo El tema es, ¿se dará cuenta? ¿Él sabrá que voy muerto de gasolina? Está pegando ese marque El modo de paulo es más lento Yo estoy ahorrando a lo bestia No me queda más remedio No me queda más remedio No me queda más remedio Debería pasar con 4.4 por meta Para poder tirar a tupe Y no voy a pasar con 4.4 Pero voy a seguir ahorrando la siguiente vuelta Que no va a ser la última Voy a empezar Voy a estar cerca, voy a estar cerca, eh Con 4.4, claro Haría chof, seguramente Haría chof Modo ata... Última vuelta ¡Uy! ¡En serio! ¿Qué es la última? Pensaba que no iba a ser la última Olvida todo lo que he hecho Cuando me he estado primero Pero no me salen las cuentas No, no me salen las cuentas Me ha jodido ahí con la bloqueada Esa bloqueada me ha jodido Quería cambiar el modo ataque Donde no debía Esa bloqueada me ha dejado muerto ¡It's a Yolo! ¡No! 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 No, pero acabo por primera vez Con la sensación de que puedo hacer algo con esto ¡Ah! Esa bloqueada me ha matado Esa bloqueada me ha matado Igualmente Acabo por primera vez ¡Qué pena ponerme a ahorrar Porque tenía más rimo que Pablo! Bueno A menos ahora acabo Con la sensación de que vale Antes de ver un par de replays ¿Os acordáis? Eso que decía De que tenía que ahorrar Porque iban a ser 30 vueltas Y no iba a llegar Bla, 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 bla Atentos Atentos a este robo ¿Cuánto ha durado la carrera? Es que diría que ha durado Menos de 45 minutos Ahí está Es que mirad Es que ha durado menos Es que ha durado 44,58 Y nada Este fue mi último entrenamiento De cara a estas 24 horas 24 horas que estamos disputando Ahora mismo Cuando publiquemos este vídeo Como os he dicho en la intro Estaremos empezando el directo De las 24 horas Desde el sábado al mediodía Hasta el domingo al mediodía O eso espero Porque si por lo que se acaba antes Es porque ha pasado algo malo Y bueno Pues puede ocurrir Pero Esperemos que no sea así Si os ha gustado Un me gusta Y lo he dicho Venid a Twitch Acompañadnos en estas 24 horas De Daytona